¡Estoñadoras! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar mis labiales para esta temporada de invierno. La verdad es que también son muy buenas opciones para otoño, pero el otoño ya se nos está terminando, así que pues vamos a utilizarlos mucho más en invierno. Así que si te interesa saber lo que te voy a mostrar, los tonos y qué tipo de labiales, quédate a ver el video completo. Suscríbete y comenta. ¡Vamos a comenzar! El primero que les muestro es este tono vino, como un vino bugambilia. Como pueden ver es un acabado cremoso, satinado, no es mate, no es indeleble. Se va fácilmente, lo retiras fácilmente, pero te deja un poquito tinturado los labios. Es este de la marca Level. Miren qué empaque tan hermoso. Este se los mostré en un producto, en un video de productos favoritos. Este es en barra de la marca Level y es esta preciosura. El tono se llama Burdeos. Es este acabado así, satinado, precioso, se desliza fácilmente. La verdad es que yo sí cuido muchísimo mi labial cuando lo estoy utilizando y siento que me dura muy bien durante el día. Obvio que si como mucha grasita, pues sí se va, pero la verdad es que es un tono precioso. ¿Sí o no? Un delineado, unos aretes muy llamativos. Y este labial, wow, está precioso. El siguiente labial es en acabado mate. Se parece muchísimo al tono anterior, pero este es en acabado mate. Es igual de barra, es de la marca Essica de los Color Fix. Este es el tono vino seductor. Es este tono bugambilia morado. Está divino, divino. Muy cremosito, se deslizan muy bonito. Tienen una buena duración aparte el color. Ay, me encanta, me encanta. Este es un tono perfecto para esta temporada. El de la marca Essica de la misma línea Color Fix. Es este tono vino golden. Es como un tono bugambilia mucho más claro, más fuchsia. Es en acabado mate, no es indeleble. Sí lo puedes retirar fácilmente, pero tiene una buenísima duración. La verdad es que estos labiales me encantan. Se ven precioso en los labios y no me reseca los labios para nada. Es fácil de volverlo a reaplicar y son buenísimos. Este tono para el día a día, para una reunión de día, está precioso. Muy recomendado. Y es así en barra, igual de los Color Fix de Essica. Este otro tono, este es igual de la línea de la marca Essica, de la línea Hidra Color Mate. Estos son en acabado líquido e indeleble. Son mate. Si lo acabo de aplicar, tarda un poquito en secar porque siento que deja una capa gruesa el labial. Aunque tú apliques poco producto, el labial se siente en los labios. Pero es un color precioso. Es un nude cafezoso, rosado, oscuro. Súper divino, que le va con cualquier maquillaje. Y está hermoso. Su aplicador es así, tipo gloss. Y es un labial muy duradero, pero muy duradero. Sí se siente un poquito pegajoso al inicio, pero la verdad es que está divino. A mí me encanta. Me encanta este color. Y esta es una buena opción para esta temporada. Miren este tono tan más hermoso y divino que puede existir. Este es igual de la misma marca Essica, de la línea Hidra Color Mate, del mismo que les acabo de mostrar. Este es en el tono Vino Misterio. Ay, chicas, está precioso. Todavía no termina de secar. La verdad es que sí se llevan algunos minutitos para que pueda secar. Pero el tono es divino. Es un acabado mate, son indelebles y son de este tipo de aplicador, tipo gloss. Está precioso este color. Me encanta cómo se mira. Hasta siento que agranda mis labios. Está divino. Y pues bueno, no podía faltar uno de mis labiales favoritos. Que son los tinta mate de la marca Bisú. Este es en el tono número 18, Lujuria. Es de los nuevos tonos que lanzó Visual Mercado. Y a poco no. Está divino. Divino. Quizás los tonos que les estoy mostrando se parecen un poco, pero son de diferente consistencia. Algunos son indelebles, otros son solamente de acabado mate. Este es en acabado mate, pero con una aplicación tipo mousse. Muy suave, muy cremosa. Que si transfiere, no seca en los labios totalmente. Así que por lo mismo no te los reseca. Y está divino este color. Me encanta. Otro tono igual de la misma línea tinta mate Bisú. Es este pecado número 18. Es un tono rosa, palo rosa, divino. Muy bonito, muy precioso. En acabado mate, de fácil aplicación. Este es su aplicador. A mí se me hace súper fácil con estos aplicadores. Me encantan estos labiales. La sensación que dejan súper suave y cremosa en los labios. No te resecan. Me fascinan. La verdad es que muy bonito el labial. Chicas, y por último. Este de la marca Essica. Pero, pero. Este es en acabado hidracolor vinil. En acabado brillante. En acabado charol. Es para las chicas que les encanta traer mucho volumen en los labios. Este sí es un tono bugambilia. Este es el tono vino fashion. Es un tono más bugambilia. Más fuchsia. Este, su aplicador es igual así. Como estos. Tienen el mismo empaque. Solamente que su acabado no es mate. Es así súper brillante. Es como un tipo gloss. Es un poquito. Un poquito pegajoso. Pero nada incómodo. La verdad es que el color se ve precioso. El acabado es el que se ve precioso. Y este me encanta. Tiene un aroma delicioso. Hasta el sabor lo siento en los labios. La verdad es que este me ha gustado muchísimo. Igual lo utilizo así con un delineador súper pronunciado. Unas pestañotas y se ve divino. ¿Sí o no? ¿A poco no chicas? Está precioso. Eso es todo por el video mis chicas. Esas son mis opciones de labiales preferidos para esta temporada de invierno. Pudieron ser igual para otoño pero me atrasé. Se me fue el tiempo. Espero que les haya agradado. Y sobre todo que hayan encontrado un labial especial para ustedes. Nos estamos viendo en uno próximo. Cuídense mucho. Les quiero mil. Bye.